Manuel Eduardo Che se confió y se imaginó que todo quedó en el olvido y que no pasaba nada. Agentes del bloque de búsqueda lo rastreaban desde hace un año. En labores de inteligencia permitieron conocer que trabajaba como chofer de un bus de transporte público. Y sentado en el volante fue sorprendido. La madre de la víctima procede a darse cuenta del cambio de actitud. Inmediatamente al realizar una conversación con ella se da cuenta de lo acontecido. Está acusado de un presunto abuso sexual en contra de una niña de cuatro años de edad. Habría aprovechado que era el señor del recorrido para llevarla a su casa donde supuestamente perpetró el delito. Sobre el hombre de cuarenta y cuatro años de edad estaba vigente dos boletas de captura. El mismo ya fue puesto a órdenes de la autoridad competente para que pueda recibir la sentencia que le corresponde. De Pichincha a Guayas en el sector de Bastión Popular luego de un allanamiento. La misma unidad con colaboración de elementos del grupo de intervención de rescate capturaron al cuarto más buscado de la provincia de Manaví. Esta investigación le toma la unidad especializada, bloqueo de búsqueda, dos años de trabajo investigativo de campo. Este acusado de un presunto delito de femicidio sería el responsable de acabar con la vida de su ex conviviente, cuyo cuerpo presentaba múltiples heridas cortantes similares a las de un machete. El hecho ocurrió en el recinto El Paraíso del Cantón El Carmen en marzo del dos mil diecisiete. El cuerpo de la víctima fue encontrado horas después del hecho por sus vecinos en la maleza. Así, dos recreídos por la justicia por el delito de violencia de género fueron entregados a las autoridades judiciales, tanto de Manaví como de Pichincha. En Quito informó Iván García.